Dios te bendiga y Dios te guarde, te habla tu hermana Jennifer Acosta Méndez. Aleluya, estamos en tu espacio Excelencia Cristiana Televisión. Vamos a seguir bendiciéndote con la segunda parte con Anthony, revelándonos cosas del mundo espiritual que tú no conocías y que quizás tú estás pasando, pero tú dices, pero yo estoy loco o yo estoy loca. Y no es que tú estás loco, no, sino es que Dios te ha marcado. Dios te ha escogido para mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de un testimonio que Anthony nos va a contar. Su apellido es un poco raro, yo no lo mencionaría en ningún momento, ya tú sabes. Solamente él me mencionaría su apellido y vamos a dejar que nuestro amado hermano se nos presente. Bueno, un placer Jennifer una vez más. Estamos por este espacio Excelencia Cristiana. Mi nombre es Anthony Van Hennigen. Mi apellido es Van Hennigen. Y estamos aquí para hablar acerca del testimonio de donde Dios nos sacó y lo que Dios hizo. Amén. Gloria a Dios. Le voy a leer algo acá en la Biblia Lucas capítulo 4 verso 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos para enviar a los oprimidos en libertad y proclamar el año favorable del Señor. Gloria a Jesús. Poderoso. Gloria a Dios. Bueno, para iniciar, mi madre leía las cartas y leía las cartas. O sea, ese mundo ya se envolvía. Pero mucho antes de eso, al yo nacer, yo nazco ocho vecinos. Tú sabes que los ocho vecinos... No, no, no. Eso no se salva. Eso es imposible o no imposible, que es menos probable a que se sea. Pues si fuera imposible yo no tuviese aquí. Porque pueden nacer a los seis o a los siete o exactamente a los nueve, pero a los ocho es un misterio. Correcto. Entonces yo nací a los ocho debido a diferentes situaciones que se dieron para acelerar ese nacimiento, pero también nazco muerto. Naces muerto. Oh my God. Dios mío. En la clínica le decían a mi madre que yo no me podía recuperar. Y mi madre, al no tener quien le ayudara, al no tener quien le diera la mano, acudió a lo que aún todos los satanistas acuden cuando no tienen para dónde ir. Acuden a Dios. Y ella le dijo, Dios lo dejo en tus manos, adivina, de la buena forma. Sí. Estoy con vida, duro diecisiete días y me muero de nuevo. Dios mío. Y en esta vez me muero como por seis horas más o menos. Ya mi cuerpo estaba morado, entero así, morado. Y a los médicos le decían, Dios, pero tú no lo estás viendo. Está muerto, el niño está muerto. ¿Y tu madre qué decía? Dios te lo dejo en tus manos. Padre de la gloria. Cuando vuelvo a la vida, una vez más, dura hasta los siete años sufriendo de enfermedad en los intestinos. Cada vez que yo iba al baño a hacer mis necesidades, yo botaba sangre. ¡Wow! Dios. Nadie me quería atender porque yo lo que botaba era sangre. Mi madre no podía hacer mucho trabajo. De todos los lugares la niñera no me quería porque yo lo que botaba es sangre. Se asustaba a las niñeras. Claro, porque nadie va a estar cuidando a un niño que no es su hijo. Esos procesos los deben de pasar la madre. Y lo pasan con suma dificultad porque no es algo agradable, es algo que es chocante. Y resulta que sucedió eso. A los siete años, a mi madre la sacaron casi de todos los hospitales de Santiago. De niño. Porque decían que no había cura para mí. Gloria a Dios. Y de un momento a otro, quedé sano. Quedaste sano. Sin pastillas, yo me sané. Obviamente, vamos a hablar un poco de lo que sucedió. Sí, claro, claro, claro. Queremos saber. Pero yo quedé sano, sin pastillas, sin nada, sin ningún medicamento. Yo no tomé nada. Me cuenta mi madre. No solamente eso. Si eso es tan fuerte para un niño de prácticamente de siete años, yo voy a decir cosas aquí que mi familia no lo sabe. Aleluya. Gloria a Dios. Que son cosas mías muy personales. Solamente lo saben pocas personas. Cuando yo tenía aproximadamente como seis a ocho años, mi madre tuvo que entrar a una habitación porque había un primo mío de nosotros que me tenía a mí en una habitación. Te tenía. Ya tú sabes lo que deben de estar haciendo. Yo siendo un niño. No obstante eso, mi padre, se me olvidó decirlo, mi padre, cuando yo nazco, se va a los seis meses porque él se fue para jugar Grandes Ligas en Estados Unidos. Se va y este es el día. ¿Puede darnos el nombre de tu padre? Silvio Martínez. Silvio Martínez. Si alguien lo conoce. Sí, correcto. Uno de los mejores pitches, tanto del escogido como de las águilas. Escuchen esto. Oh, my God. Sí. Y uno de los mejores pitches dominicanos en Grandes Ligas. Silvio Martínez. Correcto, en el Juzgado en Grandes Ligas, en la Nacional y en la Americana, en ambas ligas. Ese fue el primer dominicano. Pero se fue cuando yo tenía seis meses y hoy tengo 33 años, voy a cumplir, y no ha vuelto al país. Wow. Yo no he charlado con él igual como estoy contigo. O sea, pero usted ha tenido una comunicación por teléfono con él. Pero ese es el error que hay en este siglo. Ajá. Que, por ejemplo, un padre se va y te envía dinero. Él cree que el dinero va a poder llenar ese vacío. Y a veces cree que con llamar te va a llenar ese vacío y realmente no funciona así. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es un principio bíblico que dejará el niño a su padre y a su madre y se unirá a una sola carne. Cuando el padre y la madre se van, rompen ese principio de bendición, de cuidado, de protección en el niño. Pero no obstante eso, él se va, no vuelve. Mi madre también tiene que irse. En cierto punto, yo siempre quedaba con otra persona que no era con quien yo quería estar ni nada por el estilo. Pero, sucede que mi madre tenía un amigo. Mi madre anduvo, como te dije, leyendo las cartas. Sí. Yo, en algunas ocasiones, como muchacho, al fin, cogía la carta y comenzaba a inventar y que yo era... Pero, realmente, yo la hacía inconscientemente. Sí, sí. Porque veía a mi madre, pero no estaba consciente de lo que se esconde detrás de esas cartas. O de la puerta que se abre. O de las puertas que se abren, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, mi madre tiene un amigo muy bueno, pero el amigo es hombre, pero ha preferido otro sexo, ¿sabes? Entonces, ese hombre, mi madre no lo sabe. Cada vez que él iba a mi casa, no te sé decir ni cuántas veces, si fue en cinco, si fue en seis, si fue en siete, no te sabría decir. Y ese hombre abusaba. O sea, no con el asunto de, vamos a tener introducciones y demás, sino de otra forma que ellos utilizan, que es más fácil, porque él sabe que mi madre tenía pistola y todo eso. Él sabe que si le hacía, porque él me decía, no le digas a tu madre. Él me decía, no le digas. Y yo, un niño, al fin, yo no sé lo que está haciendo. Que por eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Correcto. Y usted que es padre, si tiene un niño, hágase cargo, hágase cargo de su niño, porque él no pidió estar aquí. Sí, sí. Tampoco, no sé si usted lo pidió, porque ya esa es su responsabilidad. Usted tenía que controlar sus deseos y estar preparado antes de él. Claro, claro. Aunque para estar, ser padre nadie está preparado. Por eso es una muy buena aventura. Sí, sí. Sucede que me pasa eso, pero no obstante, mi madre a veces me dejaba en casa de otra persona y esa persona es porque mi madre se iba a la discoteca o iba a hacer algo. Esa persona de una u otra forma influenciaba de forma negativa en mi vida. Sí, sí. Sexualmente. Sí. Y si te comienzo a enumerar todas las cosas, más el proceso del nacimiento, más el proceso de mi padre, más que mi madre tiene que estar apartada. Pero es como decía un amigo, que eso no lo enseñó un sabio. Gloria a Dios. Sí, sí. Pero Dios terminará lo que dijo que iba a ser contigo. Aleluya, mi alma te adora. No importa lo que pase. Resulta que yo llego y salto a diferentes lugares, diferentes familias, comienzo a vivir arrimado. Ya tú debes de entender. Ay, padre. Esta dificultad y tú no tener. Yo iba al play, los niños iban con su padre, yo iba sin padre. Dios padre. Entonces, yo de pequeño tenía una mentalidad que decía, algún día yo seré popular y voy a ser muy grande. Me gustaba bailar y muchas cosas. Y yo le decía, yo voy a ser un artista mundial. Y tú sabes lo que yo voy a hacer. Después que yo tenga todas esas masas de personas que me siguen, yo voy a tomar la decisión de aceptar al Señor. Para que cuando yo acepte al Señor, toda esa población me siga y yo poder dar un granito para que el mundo cambie. Eso es lo que yo pensaba, a pesar de todo. Eso es lo que yo pensaba. A pesar de todo lo que te pasó. Correcto. Y yo siempre fui alegre. Sí. Hasta el día de hoy hay mucha gente que se comportan de forma inapropiada, pero de mí no sale como esa raíz de amargura. O sea, es como si Dios me bloqueó por todo lo que yo había pasado o me mandó con tanto. La gente siempre me pregunta. O sea, no ahora, sino cuando yo era un poquito más joven, me preguntan, porque todavía soy joven, ¿ok? Sí. Entonces me preguntaban, ¿por qué tú das tanto? Y la cosa es que todo el mundo siempre se acercaba a mí, yo siendo pequeño, para pedirme un consejo. Gente de 25, 28, yo con 13, 14, 15 años aconsejando. O sea, tuviste una sabiduría que sobrepasaba lo natural en el momento. O no quizá reconocerla como una sabiduría que Dios que me la da, sino como que me veían en el momento donde ellos no veían a nadie para pedirle un consejo. Me veían a mí, me lo hablaban conmigo y yo hablaba con ellos. Yo recuerdo que desde pequeño lloraba por mis tíos para que Dios los sanara y todas esas cosas. O sea, algo bien bonito a pesar de todo lo que me había sucedido. Pero resulta que caigo en diferentes lugares. En una vez estuve en pandilla, andando con machete en la espalda, preparado, entrenando machete para con el primero que se pasara, irnos a los machetazos. Dios. En asunto de ganga. O sea, mi madre también y mi padrastro estuvieron relacionados aquí en Santo Domingo, porque yo estudiaba aquí en Santo Domingo en el siglo XXI, en el 97, un colegio que pagaba como 5 mil pesos por persona en aquel tiempo. En el 97. Demasiado dinero. Como 5 mil pesos por persona. Mucho dinero. O sea, yo vengo después de estar como muy pobre a ser como muy rico, pero la gente no sabe cómo se consigue ese dinero. Y mi madre al día de hoy piensa que yo no lo sé, porque yo era más niño, pero yo sí sé cómo se consigue ese dinero. ¿Entiendes? Entonces, yo vengo también de tener todas esas facilidades. A un momento se nos tira el FBI a la casa y comenzamos a perder todo de nuevo. Y de ahí entonces mi madre tuvo que partir para Estados Unidos. Ella está en Estados Unidos. Se quedó de una forma inapropiada allá y no ha podido regresar al país. O sea, todavía no ha visto a su madre. Yo tengo 21 años. ¿Cómo se llama su madre? No, vamos a... Para que... Digo, la gente lo va a saber, Juan. Sí, sí. Pero está en los Estados Unidos por el mismo engaño que utiliza el enemigo. El enemigo te dice, sal para buscar mejoría, pero tú dejas lo importante por lo que no es importante. Por lo que no es importante. Es necesario, pero no es lo más importante. Entonces, la finalidad es tú cuidar a tu familia primero y después que cuida a tu familia, cuídala otra vez por si acaso no la cuídate bien en la primera. Sí, sí. Cuídala dos veces. Sí. Y después entonces, vete con tu familia para donde tú vayas. Y haz todo con tu familia. Si no puedes, la familia es lo primero. Claro. ¿Entiendes? Entonces, hay mucha gente que han perdido esa noción, ese reglamento, esa importancia. ¿Comprende? Entonces, dentro de eso yo crecí. Mi madre se va, yo quedo solo. Quedo solo en un entorno donde había cigarros y todo. Gracias a Dios. La única vez que yo tomé un cigarro, que yo veía a mi madre, con esto otra vez a los niños, yo veía a mi madre que tomaba mucho cigarros y yo diciendo un día tenía mucha hambre. Yo sí comía mucho a pesar de mi problema en el estómago. En el intestino. Oye, yo comía todo lo que parece que está piedra con rayos. Yo no tenía nada que ver. Gloria a Dios. Estoy en una situación que mi madre, yo la veo fumando mucho y yo digo, pero bueno, es que esto cuando viene a ver debe de llenar. Y agarré, ella salió en el vehículo y yo cogí una caja, una caja de un cigarrillo blanco. No voy a decir la marca para que no le demos promoción. Sí. Pero blanco con rojo y agarré y subo para la azotea y van cigarrillos, van y cigarrillos. Y sentiste que te jaltó el cigarrillo. Y después que agarré y me fumo dos cigarrillos, digo yo, pero esto no lleno y le puse un bombón porque mi mentalidad era que eso te ganara una satisfacción porque para que tú entiendas la cosa de Dios, yo en ningún momento estuve como inclinado a vivir esa vida. Es como si el enemigo sabía que algo iba a suceder y él quería impedir que eso sucediera porque si eso sucedía, entonces el propósito de Dios iba a salir a la luz y el plan. Entonces era como muero dos veces, nazco con problemas, hasta los siete años con problemas, más todas las otras cosas que me pasan. ¿Qué te pasan? Más los maltratos en los hogares, porque dure muchos años de hogar en hogar en hogar porque eso es lo que no sabe el padre. El padre dice, yo estoy haciendo este sacrificio por mis hijos. No, el verdadero sacrificio que tú tienes que hacer por tus hijos, quédate con ellos. Amén. Es el sacrificio. No es el sacrificio de irte a buscar dinero y si te vas, vete con ellos. Si no te puedes ir con ellos porque esa es tu responsabilidad. Tú no le puedes otorgar tu responsabilidad a otra gente. A mí me pasó la mayoría de todas esas cosas porque mi madre estaba trabajando. Obviamente mi padre se fue y tuvieron problemas y ella tenía que conseguir dinero de una forma u otra. Y eso yo lo entiendo. Pero una cosa no quita a la otra. Ese resultado vino por la mala decisión. Ahora, ¿y esta es la mala decisión? Eso se entiende. Entonces hay que responder de acuerdo a eso. Pero no vino eso porque Dios lo mandó o porque usted mismo lo creó. Sucede el caso que comía su apazanteo en muchísimos lugares. Yo llegué al momento que tenía que guardar la cena, comerme la mitad y guardarla hasta el otro día. Porque no había nada que comer el otro día. Yo aprendí a hacer yuca frita. Yuca frita, escuchen esto. Y los días que no tenía alimentos, me iba a los patios y cogía pimiento de diferentes sabores. Le echaba un ching de vinagre y sal y con eso comía en el día. Dios Padre. Pero mi madre no sabe nada de eso. Mi madre está allá y cuando viene a ver tiene su trabajo, tiene su problema. Pero ella incluso hasta puede comer quizá en ese tiempo, podía comer su... No, porque como te dije, en aquel entonces, antes de que pasara la tragedia del FBI y todo eso, yo estaba en un colegio de 5000, tenía cadenas que decían mi nombre, arete, y todas esas cosas que decían mi nombre, guillo, oro blanco, oro rojo normal. O sea, en ese entonces, en el 97, casi 2000, una gente con todo eso. Demasiado. Con mucho. Entonces, eso es algo muy poderoso. Entonces, yo llego a Santiago. Recuerdo que en el 2006. Bueno, te voy a contar esta. Yo era bailarín. Yo tenía una escuela de baile en la Salvador Cucurro. Porque te dije que yo quería ser famoso y grande. Sí, sí. Para en un día convertirme al Señor y que todas las personas que me conocieran también le dieran la oportunidad a Dios para así poder cambiar el mundo. Pero esos eran mis planes. Y Dios me demostró que mis deseos eran buenos, pero eso no era parte de su plan. Sí. Porque él tenía un propósito. ¿Me entiendes? Para yo llegar, él tenía otra forma de hacerlo. Pero él no podía dejar que yo entrara en ese mundo. Porque si yo entraba, no iba a poder salir. Te ataba. Que esa es la otra estrategia que utiliza el enemigo. Sí. Te brinda más y te da menos. Aleluya. Así es. Te brinda más y te da menos. Después que tú estás ahí no puedes salir. Entonces sucede que me pasa todo esto. En Santiago también. Entonces llego a un lugar que le agradezco mucho a la persona que me recibieron. Me dieron la mano. Me dieron todo lo que yo necesitaba. Pero mis ideales, mi forma de pensar no era compatible con ellos. A mí me decían como el palomo de todos los hermanos. Porque yo no perseguía lo que ellos perseguían. Al yo criarme sin padre, yo no quería vivir otra vez esa misma situación que se reflejaba. Dejar en un hijo que yo tuviese. Sí, sí. Por ende, no era que no me gustaban las mujeres. Ellos entendían que no me gustaban las mujeres. Por lo que yo no quería era tener un hijo en una etapa donde yo no sepa controlarlo. Que ese es el verdadero sacrificio. Claro, claro. Todo el que quiere ahora que abortar, lo que tiene que hacer es controlar su deseo y hacerlo en el momento preciso. Exacto. Todo el que quiere dar su hijo a regalar y toda esa cosa lo que tiene que aguantar su deseo y hacer las cosas de la forma correcta. Porque dos más dos no dan diecinueve. No, no. Dan cuatro. Tú no puedes cambiar eso. Cuando tú cambias eso, la ecuación está mal. Hay mucha gente que con una ecuación mal la disfrazan y dicen que está buena y así no son las cosas. Todo lleva un orden, todo tiene un principio. Sucede. Te puedo contar muchísimas cosas, muchísimas acerca de mi testimonio. Pero para ir... Esto merece tercera, cuarta y quinta parte. Pero para engranar, para poderle sacar algún fruto positivo, porque no solamente estamos hablando de lo negativo. Sí, sí. Para sacarle algo positivo y que los televidentes puedan entender en Dios, de que Dios tiene más grandes propósitos que el que usted entienda. Que dice la palabra que tiraron tres personas que no querían doblegarse ante el rey. ¿Y qué hicieron? Lo tiraron al horno de fuego. Y lo que trataron de tirarlo se quemaron, pero ellos no se quemaron. Muy fuerte. Y que apareció alguien. Quizá en ese momento su propósito estaba terminado. Y quizá en tu vida, ahora como tú estás... Gloria a Dios. O como estás viviendo, quizá tu propósito tú lo ves que está terminado. Pero no, no, negativo. Lo que pasa es que terminó en el plan de Dios. Pero como te dije en la otra participación, Dios no tiene planes. Dios tiene propósitos. Gloria a Dios. Los planes cambian, pero los propósitos no. Dios te creó para algo. Y hasta que ese propósito no se ejecute, el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida. Sucede que mi hermana acepta el Señor. Nosotros fuimos a la iglesia también porque solamente te mostré el principio. Pero después algunas cosas se restauraron y todas esas cosas. Y gracias a Dios pudimos hacer la cosa correcta. Mi hermana acepta el Señor. Iba a la iglesia de Aquiles Hazard. Mi madre también iba. Yo iba en ese entonces. Y cuando estamos allá, mi madre se va. Mi hermana continúa yendo a la iglesia. Como no podemos vivir mi hermana y yo, a mí me mandan para otro lugar. De ese lugar salto a otro lugar y ahí fue que llegué a Santiago. ¿Entiendes? En el 2006 para el 2007, un diciembre, mi hermana dice, sube para acá el 31. Sube para acá para que te pase el tiempo conmigo. Yo digo, bueno, pues está todo. Yo me voy. Yo no quería irme porque yo no tenía ambiente allá. Yo tenía que estar con mi grupo de baile porque yo había estado en Tarima con Tito el Bambino, Franco el Gorila, Héctor el Fader. Yo era bailarín, era reconocido en Santiago. Escuchen esto. ¿Entienden? Entonces yo viví una vida que yo vestía a Jordan, yo vestía a ver todo. O sea, que tú en sí tuviste la fama que tú estabas buscando en sí. No el top, pero tuve el camino. Yo tenía escuela de baile. Yo tenía mi propia escuela de baile. Como bailarín. Entonces, eso te dice que ya yo iba por un buen camino. Sí, y en esos tiempos, y en esos tiempos, Tito el Bambino y esas personas buscaban bailarines. No, yo le hacía coreografía. Pues yo era coreógrafo junto con otras personas. Junto con Carlitos Wey y Crescid y Sá. Que nos criamos juntos. Porque nosotros teníamos un grupo de baile. Yo vengo de allá. Yo le dije a ellos, acérquense al Señor. Y ellos no quisieron. Y yo le prediqué a los dos. No quieren, pues yo sí lo voy a hacer. Pero para llegar ahí. Amén, gloria a Dios. Mi hermana mía me invita. Y estamos un 31. Porque la gente cree que a veces dar muchos versículos, eso es lo que trae resultados. No. Cuando tú hablas de parte de Dios, sí. La persona que me predicó a mí para yo aceptar al Señor, no duró un minuto predicando. Pero cuando me habló, fue certero. ¿Cuáles fueron las palabras? Es lo que me dijo. En un momento de mucha necesidad. Pero quizá lo que yo le voy a decir, quizá para usted ni siquiera es una prédica. Gloria a Dios. Pero para Dios sí era una prédica. Y era muy fuerte. Él me dijo, Dios tiene grandes cosas contigo. Yo me vi desamparado de todo el mundo. Aleluya. Yo me vi desamparado. Y cuando él me dijo que Dios tenía planes conmigo. Yo, que Dios tiene planes conmigo. Yo duré como una hora llorando. Eso quebrantó tu alma. Y al otro día estaba en Santiago. No fui a ninguna iglesia. Yo no fui a ninguna iglesia. Yo no me convertí. Sucedió que cuando sembraron esa semilla en mí, yo no la pude aguantar. Esa palabra. Yo no la pude aguantar. Duró un mes y 17 días, pero yo no pude aguantarla más. Yo tuve que aceptar el Señor obligatoriamente. Porque lo que Él me dio ese día, lo que Él depositó, yo no lo pude contener. Poderoso. Yo llegué solo a la iglesia. Solo. Yo le dije a un amigo mío, ven, vamos para la iglesia. Y Él me dijo, no, yo no quiero. Ese es el poder de la palabra. El poder. Eso. Ahí quiero ser. Cuando tú le predicas a otra gente de parte de Dios. Sí, sí. De parte de Dios. No importa lo que la otra persona trate de hacer. O si se va. Si tú no lo vuelves a ver. Si tú le hablaste de parte de Dios, tranquilo. Que eso no vuelve vacío para atrás. Gloria a Dios. Y sucede que cuando yo duro un mes y 17 días y acepto al Señor, yo invito a un amigo que estaba yendo a la iglesia y le digo, yo, ven, vamos. Y él me dice, sí, está bien, vamos. Él está descarriado. Y yo estoy en la iglesia. Pero eso no termina todo. Ahora aquí viene lo más grande. Sí. Porque ya yo acepté al Señor. Pero y ahora la guerra espiritual viene. Porque el satanita que se me apareció para matarme en mi casa, en el espíritu, se apareció. ¿Por qué? Porque tenía una legalidad en mi vida. Gloria a Dios. Y cuando Dios me dijo, devuélvelo. Yo dije, yo te devuelvo todo lo que tú me tiraste a mí. Significaba que lo que él trató de hacerme a mí, yo se lo estaba devolviendo para atrás. Y por eso él se devolvió. Porque yo no sabía que el enemigo tenía una legalidad en mi vida. Explícanos, ¿cuál era esa legalidad que tenía el enemigo? Mi madre no me quiere decir. Pero yo sé que me dieron algo a tomar para yo sanarme. Sí. Yo sufría de los intestinos. Y cuando yo le pido al Señor, envíame, dime, 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 ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, porque te sanaste de repente. De repente. Eso es lo que ella me dice. Yo no voy a decir que ella está hablando mentiras, pero las madres a veces, por cuidar a sus hijos, son capaces de cualquier cosa. Y que quizá en el momento tú no entendías las cosas. ¿Me entiendes? Pero ella me dijo, yo le digo, ¿por qué usted entró a la santería? ¿Por qué? Yo me acuerdo que íbamos a fiestas de palo. ¿Por qué yo me acuerdo? Ninguno de los niños, ni mi hermana, ni nadie. Y yo llegué a salir. Cuando la gente estaba montada, yo lo veía. Cuando yo llegué a la iglesia, yo sabía a qué iglesia tenía que ir, porque ya yo me lo estaba soñando, ya Dios me estaba hablando en suelo. Gloria a Dios, aleluya. Yo, antes de ser cristiano, yo decía, yo veía algo y decía, fulano me va a hacer de ahí, que en tal tiempo se va a tirar la policía. Y yo, no, está. Dios padre. Cinco minutos, la policía se lo llevaba a todo. Y así ha sido mi vida completa. Profeta genuino. No, mi vida entera ha sido todo en mi vida. Mis hijos, los dos hijos me los soñé. Cuando se entró el ladrón en mi casa, también me los soñé. Es un hombre casado. ¿Cómo usted conoció a su esposa? Cuéntenos. Bueno, esa es otra historia, pero es muy larga. Sí, ah, oh my God. Entonces, sería bueno, como un tema matrimonial, como así. Sí, claro, claro. Poderlo enfatizar por una... Nada, pero la vamos a traer para un tema matrimonial. No, solamente un tema sencillo. Sí. En el matrimonio, si guardaste secreto, te ganó la batalla el diablo. Ah, escuchen bien esto. Mi esposa tiene la clave de mi WhatsApp. Tiene la clave de todo lo mío. Mis hijos también, porque yo no encuentro nada. Yo no encuentro fotos, conversaciones. Exacto, exacto. Nada, absolutamente. Y no es que yo sea un mamita. Es que yo soy un hombre transparente. Porque yo no puedo estar... Porque estamos en luz. Yo no puedo estar con una persona que yo no confío en ella. Por eso que usted tiene que saber quién elige. Claro. Quizá usted me dice, eso yo no lo hago con la esposa mía. Claro, porque tú elegiste mal cuando viene a ver. Exacto. Y no ha superado. Ay, aleluya. Gloria a Dios. Porque hasta la cuenta del banco la tiene ella. Está muy fuerte esto. Y a veces le tengo yo que decirle, ahora dame la clave. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Pero usted sabe qué hizo ella. Al momento que yo necesitaba un trabajo, siendo novio, consiguió 200 mil pesos para yo comprar un carro. Escuchen, ella fue de ayuda. ¿Me estás entendiendo? Cuando yo no era nadie, la única que pensó que yo valía algo era ella. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted tiene que pararse porque yo tomé una mala decisión. Pero el Señor me llevó a reconocer que yo no necesitaba buscar más, que ella estaba ahí para mí. Sí. Y usted llega a mi casa y usted no lo cree. Los hijos míos, eso es una risa el día entero. En mi casa yo no acepto a nadie. Digo que es un problema. No, en mi casa le dé su problema en la puerta. En mi casa no me lleve el problema. Y entre contento para dentro. No es que somos santos, pero tratamos de no darle lugar al día. Amén, amén. Porque dice la palabra para que él no gane ventaja. ¿Qué es ventaja? Lugar. ¿Qué es ventaja? Lugar. Sí. No ignoren su maquinación. Entonces, no ignoramos su maquinación. Llego al Evangelio. Acepto al Señor. Comienzan experiencias espirituales. De todo índole. Después de ser satanista, yo estoy en la casa de un amigo. De una amiga en una célula. Estamos predicando la palabra y dándola. De repente, me sorprendo. El cielo se abre. Y hay un satanista que me está buscando en la casa. Y yo me quedo así. Pero yo estoy de mi casa. Yo estoy como a 15 o 20 minutos. Y yo lo estoy viendo dentro de la casa. O sea, usted estaba en otro lugar. ¿Y está viendo? Ajá, consciente. Yo estoy consciente. Y no estoy durmiendo. Y lo veo. Y le digo, ¿qué tú haces ahí? No abro la boca. Él me escuchó. Le habla desde adentro. Yo le hablo desde adentro de mi serie. Y él me conoce. Y él comienza a buscar. ¿Quién me está hablando? Y yo, ¿qué tú haces en mi casa? Sal en el nombre de Jesús. Y salió. Gloria a Jesús. Ah, no. Mire, ministro. Espérese. Eso está feo. Eso está raro. Ok. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para predicarle a Pablo? Jesús estaba en otro lugar. Y se le presentó a Pablo. No digo que yo soy Jesús. No. ¿Me entiendes? Pero cosas más grandes que Jesús. Vamos a hacer. Entonces, cosas espirituales de esa índole. Me comenzó a pasar. Cuando iba a los encuentros. Liberaban a la gente. Yo cerraba los ojos. Yo veía a todos los demonios saliendo toda la gente. Escuche. En una ocasión me sueño que un perro me iba a morder. Cuando llego a la iglesia, que me despierto. Camino, voy a la iglesia. Porque para ese entonces yo duraba 6, 8 horas, 10 horas. Todos los días, todos los días, todos los días. No tenía trabajo ni nada. Y yo era mi esperanza. Resulta que los domingos había culto. Y cuando terminaba el culto los domingos, yo lloraba. Yo estaba solo. Él no tenía lugar para donde ir. Tenía mi familia, pero no pudo irme a mi casa y contarle lo que pasó en el culto. Increíble. Y yo lloraba. No tenía nadie a quien contarle esa experiencia. La intención era tener dos cultos. Y a veces hasta tres cultos en un solo día. Padre de la gloria. Explícanos esto, profeta. Oh, por Dios. Porque yo no tenía esperanza. No te estoy diciendo. A mí me desahuciaron prácticamente. Porque de mí no se esperaba nada. Eso, de eso yo te estoy hablando. Terrible. Además, todo lo que me sucedió, el nacimiento, lo de mi padre, lo de mi madre. El día de hoy yo hablo con ellos, yo hablo con todos mis hermanos. Pero ellos desconocen cómo fue la historia. Toda esa historia. Cómo fueron las experiencias espirituales. Cuando llego a la iglesia, me dice una persona que como lloraba tanto de la iglesia, por mi oré, que un perro me mordía. Cuando llego allá, que ella me cuenta lo del perro, que yo le digo que soñé lo del perro, ella me llama y me dice, mira, a ti te gusta orar con la luz apagada. Tú eres satanista. Dios mío, ese fue el perro. Ya Dios, pues yo no estaba entendiendo. Por eso hablé en la primera entrevista. Estuve hablando acerca de los ojos y el entendimiento. Sí, sí, sí. Si tus ojos no están abiertos, tu entendimiento, tú vas a comer con el enemigo. Y no te vas a dar cuenta. Pero tú no sabías que era duda. Nada más lo sabía Jesús. El único que tenía los ojos abiertos. Eres el único. ¿Entiendes? Entonces me pasa eso. Duró como 20 días que no podía orar ni hacer nada. Nada, nada, nada. No podía hacer nada. O sea, es lo que te mordió. Fue la palabra. Que me dio. Sí. Y yo me lo encontré raro. Es un demorio. Pero que es una líder. Es una pastora. No tiene nada que ver. ¿Entiendes? Y como la pastora me dio esa palabra, yo digo, pero explícame por qué. Porque el diablo usa lo más grande para poder derribar el propósito de Dios. Entonces, un día me cansé. Y dije, no, ma. A los 20 días me cansé. Yo lo conté como yo lo tengo grabado en mi vida, en mi espíritu. A los 20 días dije, no, tú te vas a mover. Entonces tuve que aprender a vivir prácticamente solo. Los profetas viven así. Pero yo iba a los lugares y me decían, tal familia tiene un problema. Y yo nada más o me acostaba o me ponía a orar. Yo fui a la casa de una familia que tenía problemas con la niña y todo eso. Y cuando vamos allá estamos orando y nada, 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 nada. Y en una comienzo a orar y cuando cierro los ojos que estamos ahí, yo veo unas hadas. Y por eso le estoy diciendo que si usted tiene los ojos cerrados y el entendimiento cerrado, usted no va a ver nada espiritual. Claro, claro. Las hadas hacen mucha guerra. Y digo yo, ¿ustedes han visto alguna película, algún canal como así, de cosas de hadas? O sea, que hagan como pronunciaciones. Ellos me dicen no y yo no, no, no me digan no. No me pueden decir no porque yo vi. Ya yo vi, eso le estuve hablando. Sí, sí. Ya yo lo vi. Si yo lo vi, no diga que yo soy el superhombre. Fue que Dios me lo reveló y Dios no miente. Ah, pues mire, agarraron una gaveta y sacaron. Miren, esta semana nosotros compramos eso. Un objeto anastema. Y ¿sabes qué tenía? Todo lo que yo había visto. Y cuando yo le dije, ¿dónde está su hija? Que yo entré a su hija, a la habitación de su hija. Todos los muñequitos que ella tenía pequeños cuando yo entré, me miraban así. Demonios dentro de los muñecos. Escuchen esto. De los muñecos que tenía. Gloria a Dios. Por eso es que hay muñecos que a mis hijos yo no se los compro. Sí. A veces voy yo a lugares que son para comprar comida de niños y yo bendigo la comida por el juguete de los botos. Yo no llevo eso a mi casa. Sí, sí, sí. Sí, es así. Porque son entidades que se apoderan. Es como si hicieran un reguardo. El reguardo tú te lo puedes tomar, pero también lo puedes tener en una prenda. Están en tu casa y son bien interesados. ¿Entiendes? Entonces a mí me comenzaron a suceder todas esas cosas. A mí por haber tanto en lo espiritual, luego que me dicen que yo, supuestamente, por cosas ilógicas, como te comenté, que también soy homosexual, me lo dice otra patora. De la misma iglesia. O sea, ahí te golpean igual. Y yo, a mí me decían, a mí los amigos míos me dicen, varón, usted tiene que irse. Volvemos al carácter. ¿Quién negó a Jesús? ¿Pedro o Jesús? ¿Pedro? ¿Y quién salió atrás de Pedro? ¿Quién salió atrás de Pedro? Jesús, me imagino. ¿Jesús fue quien fue atrás de Pedro? Sí, Jesús fue. ¿No, Pedro? Entonces, hay ocasiones donde tú tienes que entender cuál es tu enemigo. Por eso te hablé de los ojos y el entendimiento. Si una persona te hace algo mal, no ves a la persona, ve la influencia. ¡Aleluya! Porque la persona no tiene el problema. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Es lo que está detrás de la persona. Porque lo está controlando, lo que está influenciando, lo que le está dando información a su cabeza para que haga y diga, que le trae revelaciones que no son de Dios, espíritus de confusión y adivinación. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Digo, Jesús, el diablo, ¿qué es lo que va a venir? Venir a zarandearte, ya pidió y viene. Ya Jesús sabía quién era el enemigo. Por eso fue que cuando Pedro le habló la primera vez, le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo, apártate de mí, Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, la gente me decían, vente de la iglesia. Y yo, no, 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 tranquilo. Yo he tenido más visión y yo tengo que perder el tiempo de Dios. Carácter, se llama. Sí. Eso se llama carácter. Lo que tuvo José, aún no teniendo la culpa de cuando a él lo vendieron, por solamente el contar su sueño. Eso se llama carácter. De que tú perdonas a la persona sin importar. Sí, porque el sueño iba a traer guerra. Correcto. Es que me va a impedir entrar a la presencia de Dios. Entonces, si yo quiero ser hijo de Dios y quiero estar donde está Dios, yo debo de entender que la palabra me dice que los limpios de mano y puros de corazón son los únicos que entran. ¿Entienden? Entonces, si yo no estoy dentro de ese renglón, yo no puedo entrar al reino de los cielos. No puedo tener dimensiones espirituales. Gloria a Dios. Porque hay espíritus que ni siquiera me van a respetar, porque ellos conocen lo más profundo. Porque no es que ellos conocen mi espíritu. Es que ellos tienen una atadura, un cordón todavía tienen, y ellos lo ven en mi espíritu. Ellos lo ven, sí. Y me dicen, ah, por aquí es que te voy a atacar a ti. Ellos saben, ellos saben el punto. Y tú dices, pero ¿por qué el enemigo me ataca? Usa la misma estrategia una y otra vez, una y otra vez. Porque no ha sido procesado. Gloria a Dios. Por eso fue que el pueblo, ¿qué se pasó? El pueblo llegó a la tierra prometida de una vez que entró al pueblo. No. Al desierto. ¿Qué se pasó 40 años? Deambulando. ¿Por qué? Porque no entendieron. Ni vieron. ¿Qué ellos querían hacer? Volver a Egipto. ¿Por qué? Porque estaban atados. Gloria a Dios. Ustedes han escuchado, Gloria a Dios, este poderoso testimonio que nos ha contado nuestro hermano Anthony. No me sé su apellido, como ya les digo. Anthony. Van Hennigen. Van Hennigen. Ah, Gloria a Dios. Aleluya, lo dije. Dale, dale. Gloria a Jesús. Mi alma te adora. De verdad que mira, estas experiencias que nos ha contado Anthony, mira, en verdad, tú y yo espiritualmente tenemos mucho en común. Las mismas cosas que tú ves, las he visto, las mismas guerras, las mismas batallas que tú has peleado. No, y yo te dije que tú, cuando yo hablé contigo la primera vez, yo te dije, ¿y qué tú hacías aquí en mi casa? Yo lo desconocía. Ah. Sí, porque cuando yo estaba hablando contigo, tú te apareciste en mi casa. Sí, porque tú me contaste que tuviste una experiencia, que yo me aparecí. Y tú me dijiste a mí, cuando yo digo tú, fue el ángel de Jehová. Bueno, esto es un tema profundo. Sí, sí, sí. El ángel de Jehová, que se convirtió, se pernificó como tú, así mismo con tu propia imagen, me tocó y me dijo, tranquilo, yo no vengo a hacerte daño. Lo que pasa es que tu mente está atada. Te dijo. Entonces, después de eso, yo mi mente atada y yo pude recuperar algunas llaves. Porque esto es un tema muy profundo. Gloria a Dios. No, 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 vamos a tener que hablar esto en una segunda. Los espíritus espirituales que tenían cosas comprimidas. Un ejemplo, el profeta siempre trata, no digo que soy profeta, tranquilo. Pero el profeta siempre, los hijos de Dios, tratan con el menosprecio. Es un espíritu que se antepone para que no reciba. Y sabe que te puede dar por ahí, si no te aceptan, tú también vas a reaccionar. Claro. Entonces, ¿qué hace el espíritu inmundo? Satanás te pone eso antemano para que tú no avances. Y se abre puertas. Correcto. Entonces, cuando se abre toda esa cosa, tú no puedes llegar. Entonces, ¿qué hace? Que hay cosas, capacidades tuyas en el mundo espiritual. Que por tú darle esa legalidad, ya te tomaron lo que te pertenece y lo tienen en la vida. Dios mío. Hasta de lado me voy a ir. Aleluya. Entonces, cuando tú, Dios te permite entrar a esa cárcel. Por eso leí, proclamar libertad a los cautivos. Hay mucha gente que está cautiva y nada más tan libre en una sola área. Exacto. En la área de la salvación que le corresponde a Jesús. Pero en su mente, en sus ojos, en sus pensamientos. Están atados. Están atados todavía al enemigo. Anthony, queremos que tú hagas una oración por el público, ya que el tiempo es corto. Vamos a tener que traer a Anthony porque tiene mucha estrategia de guerra espiritual. Para que nos ayude y nos enseñe. Incluso hasta a mí misma también. De verdad, yo tengo mucho que aprender. Porque es un reino y es profundo y hay muchas cosas que nosotros debemos de decodificar. Aleluya. Vamos a orar, Anthony, entonces por las almas. Donde usted está. Gloria a Dios. Lo más importante, como yo le comunicaba a algunas personas, lo más importante no es orar por libertad. A términos de expulsarles los demonios. Es orar por su libertad mental y su libertad en los ojos. Para que usted pueda ver y percibir el reino de la tiniebla y pueda entender el reino de la luz. Porque si lo libertamos ahora, como usted no está libre totalmente, en su corazón usted va a volver a estar atado otra vez. Es como abrirle la llave de los ojos para que ahí se vence. Para que después, entonces, vamos a vencer. Sí. Porque si no me van a llegar otra vez. Exacto. Atado. Entonces, esta es una visión pastoral. Claro. Un pastor guarda sus ovejas. Claro, claro. Entiende. Entonces, yo voy a orar para que otra vez Dios pueda abrir sus ojos. Por si, dado caso, usted no vio el primer video, la primera entrevista. Usted pueda ver esto y sentir lo mismo que estuvo moviéndose en la segunda. Así que ayúdenme a orar los que están acá. Vamos a orar para que Dios liberte a los cautivos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Tú eres grande. Sí, señor. Hay una vara. Hay una vara muy grande. Y la vara representa que su palabra no tarda, que él la cumplirá. Yo no sé dónde tú estás. Espíritu de Dios. Y quizás por circunstancias de la vida has visto a Jehová lejos. Jehová no está lejos. Jehová está cerca. Está presto para la ayuda, para el pronto auxilio. Señor, recuerda, alma mía, alaba Jehová y no olvide sus beneficios. Ninguno. Gloria a Dios. Así que, Padre Celestial, oramos por el poder de tu palabra. Sí, poderoso Jesús. Padre Celestial, para que tu misericordia, en tu misericordia, comiences a libertar a los que están atados mentalmente. Y a los que no ven, dale la vista. Porque tu palabra habla que a los ciegos se les debe de devolver la vista. Aleluya. Y después libertarlos a los cautivos. Sí, señor. Declarar apertura de la cárcel. Así que, en el nombre de Jesús, declaramos ese orden. Los ojos abiertos, tu mente liberada y apertura de la cárcel para que puedas salir en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Bendecimos a Jennifer y a este programa. A todo lo que de una u otra forma trabajan en relación y son colaboradores de este proyecto, señor, para que tú tomes en cuenta su sacrificio como tú siempre lo haces y puedas bendecir y abrir puertas para que ellos sigan llevando este proyecto a más naciones. Gracias, señor, en el nombre de Jesús. Gracias, padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya tú escuchaste esa oración que nos hizo nuestro hermano Anthony. El apellido, Dios mío. Ya se me ha olvidado. Van Geningen. Van Geningen. Ustedes se van a reír mucho conmigo y esto porque, gloria a Dios, de verdad que es un apellido súper, súper difícil de decir. Los dominicanos van a hacer una sopa con eso. Gloria a Dios. De verdad que ha sido de bendición toda esta estrategia de guerra espiritual que nos ha traído nuestro hermano. Te habló tu hermana Jenny Felacosta y tu hermano. Antonio Ivo Geningen. Que me gusta escuchar el apellido, señores. Ya ustedes saben, mis hermanos, nos vemos para una próxima entrega. Ya tú sabes, suscríbete al canal. Dale a la campanita y comparte. Ya tú sabes, estuvo contigo Jenny Felacosta de Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga.